Amigos apasionados del caballo español, amigos de Aguasarca, estamos a punto de entrar a esta ganadería emblemática dentro del Toro Español, pero que saben, también emblemática en el tema del caballo español. Y esto es gracias a la obra que hace mi amigo Guillermo García acerca de la verdadera historia del caballo español. Vamos a ver, Guillermo, qué encontramos ahí adentro. Bueno, esto es gracias a Miura, que es una historia muy larga, que casi tiene 200 años, y esto simplemente ha sido una consecuencia de esa historia, que a mí me apasionaba desde pequeño, y pues ya un poquito más jovencito, más mayorcito, me puse a escribirla. Pero ahí dentro es donde de verdad está el meollo de la cuestión. Así que, Rogelio. Vamos, nos están esperando los hermanos Miura. Vamos. ¿Cómo ha sido esa selección a través de seis generaciones? Pues, hombre, como todos hemos ido montando a caballo, y hemos sido aficionados al caballo, y para andar con el manejo. Tanto mi antepasado, mi tío bisabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo y mi tío Pepe, que además mi abuelo fue un magnífico garrochista, ¿no? Era una collera, lo conocían. Ella lo llamaban los niños de Miura, ¿no? Porque eran los dos hermanos. Y los dos eran magníficos, garrochistas, y sobre todo mi abuelo. Y mi abuelo además se preocupó mucho por la doma, porque siempre la doma nuestra del campo ha sido más dura, ¿no? Y él se preocupó ya por una doma de que el caballo de verdad estuviera bien domado de la boca, ¿no? Ponía hasta filete, que en aquella época, pues era imaginable poner un filete a un caballo, ¿no? ¿Solo en cerreta? La nariz, sí, pero después le ponía bocado con filete. Se leyó mucho, era muy partidario de ya mi filete, porque de lo de ese es lo que más consideraba más útil del caballo que iba a trabajar en el campo, porque claro, la doma de un caballo prácticamente la base es lo mismo para todos. Tienes que avanzarle, montarle, trota, galopa, el círculo. Después ya, cuando te vas al campo, ya tiene que ser un sometimiento mayor, porque el caballo, hombre, hay caballos que tienen más valor y son estos, pero otros, y el caballo lo que tiene es porque tú te encuentras que tú estás delante de un bicho bravo y cuando tú estás acosando un becerro, el caballo lo tienes que llevar tú siempre que tengas tú en la mano, porque tú no sabes cuándo se va a embrocar. Embrocarte el becerro es que tal como va corriendo, de pronto se vuelve para atrás para arrancarse. Y si tú no tienes ese caballo sometido y dominado, pues te puedes coger por los pechos y de esta forma esquiva. Después cuando estás destetando, eso para los caballos tiene un trabajo, porque tienes que quitarle el ternero a la vaca. O sea, entonces estás en un corral, yo te digo como lo hacíamos nosotros. Entonces estás en un corral, un cerral relativamente grande, pero no enorme, o sea, y entonces ahí los vaqueros y esos están en línea aguantando la vaca en un sitio y entran una collera de caballo muy despacio a quitar el becerro a la vaca. Tú eches la vaca sola y el becerro se queda atrás, ¿no? No, cortárselo, pero ahí también hay muchas vacas que se arrancan porque no quieren al grite y tan pronto salen a arrancar con el ternero detrás. Entonces tienes que tener los caballos muy sometidos para aguantar eso, ¿no? Y claro, y eso, pues cuando tú te montas en un caballo, lo que estás pensando es, ese caballo domado, si va a tener esas cualidades que tú le pides, ¿no? Si tú ves que no tiene esas cualidades, nada, si es una yegua que estás domando, porque también se doman yeguas, si ves que eso no te sirve, eso lo que hay que hacer es largarlo, ¿no? Por eso es importante ser aficionado a montar caballo y sentir el caballo que es lo que te transmite para ver si eso es lo que te gusta o eso no lo quiere, ¿no? ¿Eso quiere decir que todos sus sementales y todos sus vientres primero se montan, se prueban? No, las hembras, vamos a ver, las hembras, bueno, cuando era mi abuelo y me dijo, no, con un pierrón de yegua, tú no las podías. Los sementales, sí, los sementales estaban todos domados. El semental que cubría, que había, ahí hay una foto con el guajiro, que tenía aquí un picadero con partido, ¿no? Partido cuarto. Un partido, ¿no? Un partido, y ese caballo, el que está ahí en la entrada, y ese caballo se domó, y entonces aquí los sementales que han estado cubriendo siempre, siempre se han domado, ¿no? No de ser herrero, probarlo antes, verlo y domarlo, ¿no? Porque creo que es importante, aunque yo, yo puedo decir, como Guillermo, yo soy mucho de la hembra, o sea, yo, así como en el bravo, somos mucho de hembras, más que del toro, hombre, ponerlo dos, pero la hembra que te da bien, por regla general, es la que tiene que mantener. Si hay una yegua que te da bien, y te de ahí, y tiene hijos, y aquellos están funcionando, el semental, claro, cubre más, y entonces, pues, pero soy mucho, y en los bravos, sobre todo, mucho la hembra, la que marca lo importante es la hembra. En los caballos, hace poco, lo de los angloárabes, tiene una asociación aquí, hacen actos culturales, una vez al año, una semana del angloárabe, y se trajeron hace dos años a Luz Lavalier, que es de la yeguada esta de Ara de Semillí, que es una yeguada francesa, que es tope en caballo de salto. Es un señor que lleva toda la vida de ganadero, empezó, y a él le gustaba mucho el tema del carácter bueno, entonces, nada más que compraba caballos que saltaban internacional, pero los que iban con un filete, nada más, a los que él veía que no tenía mucha complicación, los buscaba, ¿no? Entonces, él compró un cementerio, que era el letop de Semillí, que nadie lo conocía, pero lo puso, fue el padre de Diamant de Semillí, y todos esos caballos, para adelante, él se lesiona por carácter. Y cuando le preguntaron de las yeguas, él dijo lo siguiente, él dijo que para él, las yeguas ponían un 70% y el macho un 30%, y lo explicaba de la siguiente manera, aparte, bueno, aparte que las yeguas tienen un poquito más de material genético, por el tema del ADN mitocondrial, y también por el tema del cromosoma X, porque el cromosoma X creo que es 90 veces más grande que el día, entonces es igual que si a ti te toca una finquita, y a la hija le toca una finca así de grande, pues, aparte de eso, los caballos no es como, y pasa igual en el toro de Lidia, no es como un animal de carne que ve el rendimiento de la carne, es un animal que tiene un uso relacionado con el aprendizaje, con la equitación, igual que el toro de Lidia es con el comportamiento, entonces, en los animales que su uso tiene que ver con el comportamiento, el comportamiento aprendido es muy importante, ¿y de quién aprenden los potritos durante los primeros seis meses? ¿y de quién aprendió esa madre? de la madre y esa madre de su otra madre, ¿eso qué hace? una línea materna, entonces, la forma de ser, el fondo de las líneas maternas en la cría caballada, es muy, muy, muy importante, desde el punto de hora que el caballo anima para montarlo, yo siempre digo que las líneas maternas es como la madera, y el cementerio es como el cincel, la gubia que va modelando, pero tú tienes que tener, o sea, el fondo del caballo de verdad está en la línea materna, y luego el cementerio es lo que lo va para allá, para acá, ¿no? hombre, indudablemente, vamos, yo no doy la clase que tú vas a dar ni la, pero yo por lo bravo, vamos, siempre, y en el caballo, hombre, como siempre la yeguada es más corta, pues también hay veces que también tú en el cementerio confías mucho, ¿no? y entonces, porque sabe la reata que trae el cementerio, ¿no? y entonces le pones yeguas, confiando mucho, y a lo mejor yeguas que te gustan menos, pero le pones el caballo porque confías que es el caballo el que le va a poner lo que le falta a la yegua, ¿no? hasta que no sale, y después, como bien ha dicho, o sea, un becerro, un limousine, un charolet, uno de esos de carne, sale y lo que le busca es la hechura que tenga, como que tenga el trasero, el lomo, todo, todo, pero el caballo muchas veces le perdona defectos porque por el caballo es lo que lleva adentro, ¿no? y entonces, cuando tú te montas, no me gusta esto, no me gusta, empiezas a montarlo, dices, pues te perdono todos los defectos porque lo que lleva adentro, que es lo difícil de verdad, hace corregir todos los defectos que tienes en tu físico, ¿no? y hay caballo o yegua, eso, que lo ves morfológicamente perfecto, este, y te montas en ella, dice, no, este es lo mejor que hay, darle un chocazo porque esto ni quien lo varaje, y ya después depende de, y después, cada uno tiene su idea, su mentalidad y la forma de actuar y como cree que debe de actuar, ¿no? todas son respetables, lo que hace falta es aceptar. Sí, pero aquí estamos hablando de más de 180 años de experiencia y de logros con la ganadería. Pues todo mi agradecimiento a don Antonio Miura, que nos abrió las puertas de su casa y a hablar de la historia del caballo español, de una historia de 180 años, y a Guillermo García, el escritor de este maravilloso libro, al cual recomiendo amplio y profundamente. Don Antonio, muchas gracias. A vosotros, encantado, que haya servido para el caballo. Gracias, gracias por compartir la sabiduría que ha tenido toda su familia por más de 180 años, de crear un caballo altamente funcional para las familias que gusten de montar el caballo. Y Guillermo, gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros y bueno, y a Antonio como siempre, cada vez que uno viene aquí, se empapa de cosas y aprende cosas por dentro. Pues muchas gracias. Así que gracias. Gracias y gracias. Nada. Sea como sea, ama más tu caballo. Gracias.